Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en las celebraciones del Día Mundial de las Aves Migratorias y también acaba de pasar el Día Mundial de Contar Aves, para lo cual estuvimos saliendo a algunas locaciones aquí en Aguascalientes y bueno, pues estuvo bastante entretenido, muy padre y pues muy emocionante. Entonces, bueno, la idea de juntarnos el día de hoy es como platicar a dónde fuimos, qué novedades encontramos, si nos sorprendió alguna ave, si tuvimos un nuevo registro. Entonces, me gustaría que si alguien quiere comenzar. Bueno, no sé si comenzamos nosotras, Lupita, que salimos en la mañana. Fuimos al Bosque de los Cobos, justamente en el área de la presa de los Parga y luego caminamos al Área Natural Protegida Estatal y luego nos fuimos al Arroyo de los Cobos. No sé si quieras contar algo de nuestra experiencia. Ah, pues estuvo muy padre. Fuimos poquitos, pero pues estuvo muy padre porque iba Doña Mari, ¿verdad? Doña Mari se llama la señora de ahí. Sí, de la comunidad. Sí, y iba también Lucila, que también es muy nueva. Entonces, tú, Lupita y yo nos sentíamos las avionas del grupo. Pero bueno, ya nos fuimos, Lupita no puede caminar mucho, entonces nos esperó cerca de la presita y nosotros ya nos fuimos caminando derecho, pegados a la presa y nos regresamos por el caminito. Entonces, pues sí, vimos muchas babesillas chiquitas, imposible poderlas fotografiar y pues no las podemos distinguir realmente por oído, pero bueno, alguna que otra pudimos ver y pues nos la pasamos muy padre. Y después de ahí ya nos íbamos a ir al Arroyo y nos encontramos a los guardabosques, ¿verdad, Lupita? Y ya nos dieron permiso y nos abrieron para que pudiéramos entrar al Área Protegida. Y también, pues fue un recorrido rapidillo, pero padre también. Pues todo está muy seco, muy desierto, muy desértico, pero pues no dejas de ver las aves de siempre. Y ya después en el Arroyo, pues fue lo que más me encantó porque pues me tocó ver a los cardenares rojos que yo no los había visto ahí en esa área. Y pues nos tocó ver a Chipe Grande también. Y esa parte está muy padre, muy bonita. Pero pues sí, sí, sí estuvo padre, muy padre. Sí, luego yo cuando van, les insisto que hagamos al Arroyo de los Cobos por la parte del Arroyo. O sea, porque luego también vamos por la parte de arriba, ¿verdad? Y ves la cañada. Pero por el Arroyo de los Cobos es una parte que a mí me gusta mucho. También me gusta mucho del otro lado, pero ya no alcanzamos de tiempo. No habíamos desayunado y ya veníamos todos a... Y sí me hubiera gustado también pasar al Arroyo San Francisco, que también es pues un paraíso. Estamos hablando de la subcuenca de ahí, del bosque de los Cobos aquí en Aguascalientes. Y pues sí, sí fue muy agradable. Yo sí había visto antes el Cardenal Rojo, pero no le tomé registro. Pero sí, es muy emocionante verlo ahí en Cobos. Creo que sí lo habían registrado, ¿no, Adrián? Muy. Ahí en Cobos. Y de hecho, yo los vi acá. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Aguascalientes, porque estuve de guardia aquí en el rancho. Sí. Estoy de acá en Jalisco. Sí. Pero sí, ahorita están presentes los Cardenales Rojos. O sea, este año como que han estado muy, muy activos. Y... No sé si me escuchas. Sí, se escucha perfecto. Ah, muy bien. Es que como que a mí no me aparece el micrófono. Sí. Lo que sí les iba a preguntar, ¿no les ha tocado ver las cornices, Camos? Ya tenemos mucho que no la vemos en Cobos. Nos subimos a la parte de la cañada. No sé si la vio este Miguel. A ver si se conecta, Miguel. Nosotros no las vimos. Nosotros no las vimos. Alguien nos mandó fotos y las reportó. No sé de qué grupo, de los que se fueron. Ahora sí que... Ah, qué bien. No sé quién fue. Yo creo que Miguel, ¿no? Sí, Miguel la vio. Sí, porque Miguel se... Y los guardabosques se fueron por la parte de arriba, por la cañada. Y allá es donde se la han visto. Pero entonces sí... Qué bien, porque eso quiere decir que están presentes. Sí, yo no las he visto. Yo creo que había muchas, pero realmente no las identificó. O sea, dijo que eran codornices. Ajá. Pero no sabemos qué codornices. Están las fotos muy raras, muy... Yo creo que las tomo con el celular, entonces no se ve bien. Porque acá no la codornizco tú y la otra, no las camoos. Pues habría que preguntarle a ver si él detectó algún tipo de coloración o algo específico para ver si las podemos identificar, por lo menos por lo que él haya podido ver, observar. Sí, porque todavía en la tarde estaban tratando de subir su lista. Entonces yo les pedí que se conectaran para ver si había chanza de poder subir. Y bueno. ¿Y tú qué viste, Adriana, allá en Jalisco? Bueno, yo aquí he visto las aves migratorias de primavera, principalmente, que es el cardenal rojo, los picogordos azules, que ya están presentes. Me tocó ver un espectáculo muy bonito de golondrina risquera. Este, nunca nos había tocado ver eso al modo de cómo alimentan a sus crías. O sea, estaba viendo que se reproducen en esta zona, hasta, en esta temporada, hasta Alaska. Entonces, muy interesante, porque eran la tarde y andaban, yo creo que pescando los mosquitos. Y llega un momento en que se juntan todos en los nidos y empiezan, como que regurgitan los mosquitos y empiezan a alimentar a las, a las crías. Y llegan, pero en, en bandadas enormes a los, a los nidos. Y luego en el, en abajo de las, donde están los nidos, había muchos huevitos. Me decía una de las personas que me acompañó, yo, esos huevitos. Pues, no, pues no, no sabíamos de qué eran. Resulta que eran de las crías de las golondrinas, que ya estaban cayéndose, que ya estaban eclosionando. Y fue algo increíble, de veras. Es la primera vez que me toca ver ese, pues esa forma de, de, de reproducirse. A ver si luego nos compartes imágenes, Adrián. Sí, como no, tomé bastantes fotos. Ay, qué padre. Y videítos, qué interesante. Y allá, donde les decía que en Aguascalientes, la veíamos en la presa Calles. Sí, deberíamos ir, deberíamos ir a verlas, porque sí, en la parte de abajo del, del, de la, de la cortina. De la cortina. De la cortina, exactamente. Bastantes, así es que ahorita también deben de estar a todo lo que dan. Y yo alguna vez la vi en Cobos, en, en el, antes de dar vuelta al arroyo de Cobos, hay unos huequitos. Y ahí vi como una familia, pero no la he vuelto a ver, fue un año nada más. En Pabellón de Hidalgo creo que también vimos una vez. Sí, es muy específico su forma de hacer sus nidos. En ciertos puntos, ¿verdad? Muy bonito. En el tomate vi algo, pero sospecho que era más bien la pueblera, era muy parecida. No, más que no tenía guía a la mano, pero pues no estaba en Rispos, estaba cerca del pueblito. Entonces, supongo que era la pueblera, entonces las dos podrían estar presentes. Hay una característica que veía yo, que la, la Rispos tiene una mancha blanca en la frente, a diferencia de la pueblera. Entonces, realmente, yo por el nido las distingo, por el tipo de nido que hacen. A la pueblera, a la pueblera te, te refieres con la tijereta? No, la pueblera es un pariente muy cercano de la Risposera, o sea, son muy parecidas, nomás cambia un poco el patrón de colores. El patrón de colores y el hábitat. Ajá, pues mira, esa no la, o no sé si la hemos visto juntos. Qué interesante. Ahorita, ahorita es temporada de verla. Y dices que en Jaltomate, ¿fuiste a Jaltomate, Moy? Fui hace unas semanas, pero más bien por parte del trabajo, pero pues en el caminito uno se va topando con, con cosillas, ¿no? Ahí en los alambres, en todo. Claro. A ver, no se distingue, ¿verdad? En la cámara, ¿no? No sé, ¿la enseñaste? Sí, para que vean la frente de la Risposera es muy, y la pueblera es diferente. Pero ahí no tiene, pierde con los, con los nidos, es muy fácil identificar. Sí. Por el tipo de nido que hace. Sí, la presa calles es como muy didáctico para, para la Risposera. Porque pues ahí estás viendo. Y luego como, como hay muchas, espero que sigan muchas. Y luego, ¿quién más quiere continuar? Mo y Sergio, ¿para dónde caminaron? ¿Nadie tiene datos preliminares de las observaciones? Pues aquí estamos como en 69, a las 3 de la tarde. No sé si ahorita aumentó, Lupita. Estamos como en el lugar 22. No sé si se está viendo la pantalla. Ah, muy bien. Es el link que me mandó Mo y que a su vez le mandó a Sergio. Pero aquí está. En el número 1, Veracruz. Pero pues, ¿cuándo vamos a llegar? No, pues no. Con lo menos hubo participación. Sí. A ver, vamos a ir a los calientes. Yo entré con el grupo de Jalisco. Sí. Y en qué número está. Mira, los pusiste en el número 6. Pero no estamos tan malos. Muchos de los estados que están abajo de agua son estados más grandes. Y en uno de esos hasta con números similares de observadores. Coahuila, que es donde está el Museo de las Aves. Claro. Y estamos muy cerca de San Luis. O sea, que debería tener mucha más diversidad. Tamaulipas también tiene mucha diversidad y está abajo de nosotros. Sí. Zacatecas en Nado, los pobres. Zacatecas, ¿por qué pasará eso si hay un grupo de observadores? No hay nada ahí. No hay nada. O a lo mejor tendrán miedo a salir, ¿no? Por la situación que se vive en Zacatecas. Es muy probable, ¿no? Una chica que iba a venir a apoyar, iba a salir conmigo a observar aves. Dijo que no lo, no la habían dejado salir de su pueblo de Zacatecas. Oye, ¿y Tabasco? Una lista. ¿No será que hicieron huelga por lo del Tren Maya? No pasa por ahí, ¿no, verdad? Porque Tabasco tiene mucha biodiversidad. Sí. Colima, mira. Colima también está en el 31. Tlaxcala. Tlaxcala también debe tener a chiquito, chiquito en extensión, pero grandes en biodiversidad. Tlaxcala, Colima. Zacatecas, pues con muchos. Incluso Michoacán tiene mucha gente que observa y muchos lugares bonitos para ver aves. Pues entonces de verdad no estamos tan mal porque Aguascalientes con 69 especies y 31 listas. Sí, 31 listas. No sé si faltan de subir, no sé si ya Pati y Miguel lograron subir su lista o sus listas. A mí me falta subir una lista de las compañeras del Malacate. Entonces nosotros todavía no nos subimos nuestra lista. Si quieres nos conectamos y te apoyo para que la subas Pati. Bueno. Y yo creo que sí, no sé si nos logremos mover de lugar porque aquí con Hidalgo nada más tenemos la diferencia de una especie. Esas son mis perros, perdón. Y siempre hay que ponernos a San Luis. Cuando menos brincamos. Algo, pues siempre es emocionante porque en otros años Sergio nos iba diciendo, Sergio Reyes nos iba diciendo casi a mediodía, en la tarde y en la noche cómo íbamos. Pero bueno, aquí está el sitio que tenemos y está interesante. Les platico que también está en la sala Marco. Marco, ¿te encuentras por aquí? Sí, aquí ando. No sé si tú lograste ver alguna, hacer alguna lista Marco. Ah, mira, les cuento un poquito de mi experiencia. Sí, por favor. Bueno, sí, yo nunca he hecho listas con, me imagino que usan Ebiard, ¿no? Sí. Sí salí a hacer observaciones. Yo más o menos, bueno, yo vivo en el rumbo del Arroyo del Sedazo, en el tramo que está entre Arqueros y Mariano Escobedo. Entonces, más o menos ya identifico las aves que hay en estas partes y más o menos en la temporada, ¿no? Lo que podemos encontrar bastante ahorita son golondrinas, tijereta. Ya que acaban de llegar de su migración, lo que también hay bastante, que siempre todo el año hay, es los papamoscas cardenalitos y algunas otras especies que son más comunes, ¿no? Este, las palomas de ala blanca, también hay muchas por aquí, los zanates, zanates, este, esta vez que hice más o menos el avistamiento de aves entre tres y cuatro y fue un momento en el que se nubló, entonces pude ver bastantes, este, variedades de aves. Entonces, inclusive vi un, bueno, en la aplicación de Merlín sale como Luis, bien te veo. Sí. Este, vi uno que ya para esta época se me hizo un poquito raro porque generalmente están antes, este, este, los veo por ahí en invierno, ¿no? Este, pero sí pude ver uno, y lo que sí no pude ver que generalmente hay, este, son, este, carpinteros, carpintero mexicano. Este, hay veces nada más escucho el, el golpeteo que hacen en los árboles. De hecho es muy curioso porque hay unos que se ponen a golpear los postes metálicos y se oye... Este, ah, algo también que se me hizo curioso es que no vi ninguna aura, entonces generalmente se puede avistar a auras, este, aquí en la zona, ¿no? Tampoco vi eso, este, pero sí vi muchos, este, pajaritos pequeños, ¿no? Colibrís, aquí hay, hay varias especies. Este, este, y, ah, sí, ya recordé, vi un, igual un pájaro, un pájaro que ese si no, la verdad desconozco, este, qué especie es, este, es un pájaro pequeño del tamaño de un papamoscas, este, de, más o menos, este, el plumaje entre blanco y con alas, este, con toques negros. Este, este, lo malo es que no le pude sacar fotos, ¿no? Este, iba en pareja, este, sin embargo, pues voy a estar buscando a ver si, si en la literatura encuentro qué, este, qué ave podría ser. Eh, a veces quien, a quien recurro es al biólogo Mario Pérez, que también vive aquí en la zona, entonces, este, él ya le pregunto a él de acuerdo a las características y ya me dice, ah, pues puede ser tal o tal. Este, este, y, bueno, también los que luego se pueden observar, este, por temporada, que, que no, no pude avistar el, el sábado, este, son, son las aguilillas, ¿no? Aguililla cola roja, este, la gris, inclusive, este, en raras, raras ocasiones se pueden ver cara a cara, pero, este, este, pero esta vez no, no, no observé nada de eso. Eh, los registros de las aves, como yo no sabía, este, los hice en la aplicación de Merlin, entonces, ahí, ahí tengo los registros. Y ya después en la noche me puse a buscar, este, cómo se hacían las listas y te, y ya vi que te, se hacen a través de la aplicación Evert. Este, eh, sí tengo los datos, pero no sé si puedo hacer, este, como que la, la transferencia de esos datos a la aplicación para subir la lista. Sí, sí se puede. Es muy fácil. Eh, si quieres, también, por ahí, hacemos una. Una, este, reunión, y todavía cuentan, ¿no? Las listas que se, se, nada más que, que sí se hayan visto en ese sábado. También, por parte del Día Mundial de Aves Migratorias, tengan un reto de que si tú salías como, como Marco, como Adrián, como las personas de la comunidad y los guardabosques que viven acerca, que salieran caminando en bicicleta, o sea, que no utilizara ningún, este, automóvil, era como, este, un reto que, que se hizo también para el sábado. No sé si todavía nos acepten los datos, pero lo voy a ver con Daniela Sousa, y ya les, les platico para ver qué listas pueden entrar. Y me dicen que este, que este reto, eh, se va a replicar en octubre, ¿ok? Entonces, para, para si quieren que entremos, eh, sería como algo doble, o sea, ponerlo aquí en Iber, y también, este, los que caminen y hagan sus listas puedan estar en, en este reto que va a ayudar para el tema que es este año, el Día Mundial de las Aves Migratorias, que el tema es contaminación lumínica, y el lema es noches seguras, no, noches oscuras, migraciones seguras. Y bueno, pues nos está quedando poco tiempo de, de la, de link, entonces, no sé si Mo y Sergio quieran como cerrar en esta bonita noche. Pati. Hola, buenas noches. Adelante. Mira, Lupita, y todos, este, nosotros hicimos un grupito de tres personas el sábado, salimos Moy, mi hermano Gerardo y yo, este, hicimos tres listas, iniciamos con una lista allí en Venaderos, este, ahí fue, pues, en pedacitos a pie, pedacitos en carro, hasta que llegamos a un punto en la base del Cerro del Muerto, y nos aventamos una pequeña camioneta. Ahí ya el sol ha estado bastante difícil. Ahí lo más notable es que identificamos por, por sonido al acodornismo octezuma, ahí en el Cerro del Muerto. Este, y en general no vimos muchas aves ahí en el Cerro, es un lugar que ya hemos visitado y que no, no, no se ven muchas aves. Este, como todavía era más o menos temprano, decidimos ir a, gracias a Dios, y, pues, no sé si Moy quiera platicar algo de, de esa parte. Ok, bueno, también vimos una chara en, en el Cerro, pero a mí fue como que algo que no me esperaba. Pero bueno, gracias a Dios, pues, ya era más tarde, pero sin embargo, sí se, estaba el sol a lo más no poder. Eh, vimos algunas especies como la Garza Blanca, la Gallareta Frente Roja, eh, se escuchaba Juan, una Cañada, eh, Matraca del Desierto, eh, Aguililla Colar Roja. Yo creo que lo más sobresaliente fue la, la Aguililla Negra Menor. Este, le estaba volando entre unos sopilotes, fue como que el registro más, pues, por decir más, más chido, ¿no? Eh, Sergio fue el que, pues, gracias a él la podemos identificar de esa manera, por la, allá blanca de la, de la cola. Y, pues, ahí en Checaminata, y que nos quedamos en ratitos, eh, observando los alrededores, fue como, digamos, acabó esa observación. Hasta que nos refrescó la lluviecita, después del calor. Y, pues, sí, fue una buena pajareada, este, de las pajareadas en un día, eh, hice una al día siguiente en el Parque Héroes, y ya por ahí hice un poco de trampa, ya saben cómo, ¿no? Este, cambio, efecto y horario. Pero, bueno, es, bueno, omitan esto, este, eh, el chiste es que, pues, fue un fin de semana agradable, ¿no? O sea, algunas especies que nos llamaron la atención, otras, pues, comunes, como las que siempre vemos, pero, eh, pues, nos sirve de buena dinámica. No sé si quieras compartir algo más, Sergio. Este, bueno, es un ave que a mí me gusta mucho, a lo mejor por el nombre, ¿verdad? Nos tocó ver tortilla con chile ahí en, en venaderos. O sea, cada vez que me sabe, me agrada mucho, no sé por qué. No, sí, muy bonita, y el pico gorro azul, este, la primera vez que lo veo en todo el año, eso me gustó. Así es, sí, fue una, una buena tarde en la que nos aventamos, cansados por el sol, pero, eh, pajareando no se siente. No, yo también en la tarde me tocaba ir al CRES, es un centro de rehabilitación, este, no de rehabilitación, es donde están los preliberados, las personas que ya están cumpliendo su sentencia y van a salir. Ya hice un registro, y como iba a ir acompañada, pensaba que me iba a ir al Cerro del Muerto y otras cosas, pero, pues, no, iba sola, entonces ya no me quise arriesgar. Y me fui de parque en parque, al Parque Independencia, al Parque Urbano, al Jardín Carpio. Y hice, pues, pequeñas listas, así rápidos, de diez minutitos, para subir más listas. Y ya, fue todo lo que, lo que hice ese día. Pero bueno, de alguna manera, también cuando, aunque seamos poquitos, podemos subir, este, varias listas, aunque sean cortas. Creo que el número de listas estamos más altos que el año pasado, que fue como raro. Esto, este también se repite en octubre, el contar aves, baby, y también este, lo del Día Mundial del Ave Migratorio. Entonces, ahí tenemos una doble celebración. Se está acabando el tiempo, faltan cuatro minutitos. No sé si, Patti, quieras comentar algo, cómo les fue. Bueno, este, pues, este, nos fuimos en grupo el sábado, este, en Cobos, lo que fue el arroyo de Cobos, estuvimos Miguel, Luis de Rueda y yo. Este, tenemos mucho que aprender, porque nos falta identificar los sonidos, es lo que, como que todavía no logramos identificar bien. Este, logramos ver a un búho, pero solo cuando voló, no alcanzamos a verlo de frente para identificar bien qué especie era. No sé si Miguel quiere decir algo. Bien, este, yo tenía especial interés en hacer una ruta hacia lo que es el tramo de Arroyo Hondo, te lo comenté, Lupita. Es un sitio que para mí tiene muchos elementos que me recrean al arroyo Cobos hace 10 o 15 años, ¿no? Es un arroyo estacional, es una cañada más distante de, pues, todos los elementos antropogénicos, ¿no? Está más aislada ese espacio y vimos, inicialmente nos recibió ese lugar con el ave que yo quería justamente observar. La vi muy fugazmente, pero ahí la observé a una chara. Luego, posteriormente, en el transcurso de la ruta, pues, infinidad de carpinteros, un mundo de torcasitas, Paloma de la Blanca. Como Pati bien lo dice, casi al final de lo que llaman tramo Arroyo Hondo, vimos un búho, un búho cornudo. Y de inicio y regreso de Arroyo Hondo, vimos un grupo numeroso de codorneses. Solo que tengo ahí el problema de, se movieron muy rápido y entre una densidad de vegetación también muy, este, pues, poco permitía, pues, identificar la especie y ahí se ve, mandé una imagen en algún momento, pero no sé si es la escaposa, no sé si es la, este, la otra variedad, este, pero bueno, finalmente, codornices, he de decir, no, teníamos muchísimo tiempo de no observar en, en, en Cobos, llegábamos a ver una o dos, pero estas eran como ocho o diez. Es escamosa, mi Miguel. Es escamosa. Sí. Y yo creo que sí, mi. Sí. Y es la que esperamos volver a ver. Ahí. Exacto. Hay Kif. Sí, definitivo, y nosotros, pues, algo que nos, falló ahí, es, este, una buena cámara. El compañero Luis de Rueda de Guardabosques, pues, tiene una, pero no la llevó ni eso, ni su, ni su guía de aves. No, llevamos binoculares y eso. Pero, pues, sí. Pero es valioso, es valioso haber salido, este, de todas las formas posibles. Entonces, si, si me lo permiten, pues, les apoyo a subir las, bueno, con sus cuentas, a subir las, las listas y, pues, ver en qué terminamos por, por final. Queda menos de un minuto, justo para invitarlos, Adrián, a la salida que vamos a tener como grupo de observadores de aves para el sábado, ¿verdad? Sí, es, el día veintiuno. Este, habíamos quedado que nos veríamos en el parque Rodolfo Landero a las ocho y media, digo, a las siete y media, perdón. Sí. Y a los que no, los que puedan, pues, si quieran llegar a Sabina. Gracias.